A lo mejor si te lavaras las manos después de hacer caca... ...podríamos empezar por lo menos a tener una conversación. ¿Quién sabe, no? Voy a hablar de los incels. Incels. Incels, bien. Algunos se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es una pila? ¿Un gel? ¿Qué cojones es un incel? O un incel es un grupo de misóginos bastante organizado, más de lo que pensamos. En el libro Los hombres que odian a las mujeres de Laura Bates, que está guay, la autora te lo explica genial. La comunidad incel es el rincón más violento de la llamada machoesfera. ¿Vale? Que es una esfera de machos que es intene. Capaz, como Francia, de lo mejor y lo peor. Vale, bien. Lo mismo. Se trata de una comunidad que capta activamente a miembros que quizás no, bueno, que quizás no, que tienen problemas, ¿no? Claramente, sí. Claramente, y vulnerabilidades muy reales. Y les dice que las mujeres son las causantes de todas sus desdichas. Una comunidad en cuyo nombre, en los últimos diez años, han sido asesinadas o agredidas más de cien personas. Las mayorías, mujeres. Claro. Los incels es una comunidad de hombres heteros, cis, infelices por el hecho de estar solteros. Bienvenidos al club. ¿Sabéis eso de que el feminismo no es contrario al machismo? Pues la filosofía de los incels, sí. Y os lo voy a explicar. Vale. Ellos piensan que la sociedad les había hecho creer que los hombres estaban al mando. Cuando, en realidad, ellos piensan que son las mujeres las que tienen los mandos. Imagínate, están locos. Es que eso es de puto loco, de puto tonto, ¿no? De no saber dónde están. Deja ya de hacerte pajas en internet y sal a la calle, colega. Bien, ellos se sienten fracasados y muy, muy solos porque las mujeres no les quieren follar. Vaya, hombres, ¿sabes? A lo mejor si te lavaras las manos después de hacer caca. Podríamos empezar, por lo menos, a tener una conversación. ¿Quién sabe, no? Si te lavaras los dientes por la noche. No sé. ¿Quién sabe? Igual te podría hasta dar dos besos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En el caso de los incels, su eje primordial es una febril obsesión con el sexo y la rabia porque se les niegue. A esos hombres nunca parece ocurrírseles que tal vez su odio hacia las mujeres esté relacionado con su falta de éxito romántico. A lo mejor si se ducharan, insisto, porque son gente guarra, ¿vale? Es que, ¿no? Qué asco. Son asquerosos. Bueno, no sé. Yo es que me los imagino meando con un orinal cada noche al lado de su cama. ¿Como Hamlet? No, porque les da pereza ir al baño, ¿no? Porque son vagos y asquerosos. ¿Como Hamlet? No, ya, claro, sí, no sé. Cosas que pasan. Sí, la vida es así. Los incels están obsesionados con lo que llaman la teoría del 80-20, que sostiene que el 20% de los hombres más atractivos de nuestra sociedad disfruta del 80% de las relaciones sexuales. Creen que, cuando las mujeres eligen a sus parejas sexuales, el físico pesa mucho más que la personalidad o cualquier otro atributo. Y que todos los hombres que tengan la desgracia de haber nacido feos, bajitos, calvos, racializados, con granos o con algún otro tipo de aparente imperfección, están condenados a una vida de injusta frustración sexual. Pero, insisto, esos hombres no han salido a la calle porque no han visto con los adefesios con los que hemos salido solo porque nos han preguntado que qué tal estábamos o porque en una conversación hemos salido con auténticos adefesios, ¿sí? Yo lo confieso porque eso me han preguntado que qué tal, ¿no? En una conversación. ¿Qué tal? Y hostia, me he enamorado en el ipso facto. O sea, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, bueno. Dos preguntas y que te he medio escuchado. Claro, y mis tripas han ido directamente hacia ti. Eres un ser humano. Bueno, o sea, quiero decir, bravo. Gracias, ¿no? Sí, sí, impresionante. O porque en una conversación, cuando hemos hablado más de cinco minutos, no apartan la cara distraídos, ¿no? Porque ya ha salido el nuevo disco de Father John Misty y no lo he escuchado en Spotify. Y tú sigues contándole tu cosa, ¿no? No, no, no. Pero piensa, jolín. Podrías estar ahora en ese concierto. Vete al concierto. Estás conmigo. Gilipollas.